Bueno, vemos que tal lo hace hoy Entra Baze Raid Y ya todo dispuesto Se da la salida A la primera carrera, el premio Melchior 1900 metros, 7 participantes en pista Vamos a ver quien toma la punta De inicio parece con decisión El número 7 de Ninoska Ninoska por el interior, de blanco el número 6 Super Chopper, fuera viene el número 2 Casandra, favorito en taquillas Cuarta posición para Esquilero, quinto Baze Raid Pierfitú siendo movido para seguir el lote Principal y más atrás cerrando el grupo El número 1, señor Ángel Pasan por el poste de meta por primera vez Con Ninoska en primera posición Primero Ninoska, segundo Casandra Tercero, Super Chopper Cuarta plaza para Esquilero, quinto Baze Raid Sexto Baze Raid y descolgado El número 1, señor Ángel ¿A qué velocidad está llevando el lote? El puntero, el número 7 Ninoska, primero el número 7 Ninoska, segunda posición para Casandra Se ubica cerquita del puntero Cede un poquito Super Chopper Que iba segundo y ahora es cuarto Sigue cediendo, va hacia atrás Tercero se sitúa Esquilero Marcando de cerca la grupa del favorito Ahí están los dos principales candidatos al triunfo El número 2 de Casandra y el 3, Esquilero Siendo segundo y tercero En punta aguanta el número 7, Ninoska Primero pasa al frente Casandra Primera posición para el número 2 de Casandra Casi ahí tienen un traspié En la zona del paso Van a entrar en la curva del pardo Lo hacen ahora Por los palos el número 7, Ninoska Por el centro comandando el lote el número 2, Casandra Tercero Esquilero Cuarto por Fitú Ahí se ha roto el grupo de 7 participantes Se quedan 4 al frente Y los otros 3 desperdigados hacia atrás Llegan a la recta final Pasa Esquilero al ataque Primero Esquilero Segundo Pierfitú Le cuesta a Casandra También a Ninoska Que se va quedando Primero Esquilero Por la calle 2 Por la calle 1 Pierfitú Se va Esquilero Con facilidad Se va por la victoria Nadie le sigue El triunfo va a ser suyo Primero el número 3 Esquilero La segunda plaza entre Pierfitú y Casandra Cuarto va a ser Ninoska Se va Esquilero Mira para atrás el jockey Quedan 150 metros Amplía su ventaja Más de 10 cuerpos Vaya paseo que se está marcando Esquilero Le quedan 20 metros 10 Entra Esquilero Pierde al grupo de participantes Segundo El número 4 Pierfitú Tercero número 2 Casandra Cuarto número 7 Ninoska Vaya escabechina Que ha hecho Esquilero Con los participantes En la recta final Venían 4 En un pañuelo Juntitos al desembocar En la curva del pardo Con la recta Y en la recta Ricardo Sousa Que le ha pedido un poquito Al caballo De la cuadra En el arco Y este los ha despachado Con suma facilidad Ha entrado en metas Perdiendo a sus rivales Con una diferencia De más de 12 cuerpos Para él De paseo Se dice un caballo Gana de paseo Cuando gana Por una diferencia De 11 cuerpos o más Bueno pues paseo Que se ha marcado Esquilero Tremenda superioridad La que ha marcado Esquilero Preparación de Enrique León Todavía apaga la pada Ni arco Ahí tenemos la repetición Ahí todavía Pierfitú Le quería seguir Pero sin látigo Mira para atrás Ya Ricardo Sousa El aprendiz Que va a ser Yoki Ya en breve Saca el látigo Por si acaso Hiciese falta Pero nada Vuelve a mirar Por el retrovisor No hay nadie Cada vez más lejos Los rivales Y solo arreando Con la ley Del mínimo esfuerzo Así ganó Esquilero Primera carrera Triunfo del número 3 Esquilero Hay que apuntar Ese número 3 Para la Quintube Plus Ricardo Sousa El aprendiz portugués Que se va a ser Yoki Llegando a las 50 Ya tiene 27 O cumpliendo 22 años Lo que hará el próximo abril Muy muy fácil Tremenda superioridad Hacen la de Esquilero Parecía que iba a plantar batalla Saca el látigo Primera carrera Premio Melchior Ganó el número 3 Esquilero Con Ricardo Sousa Segundo Muy lejos Hay que esperarle Ahí viene el número 4 Pierre Fittu Con Bacallana La tercera posición Es para la mantilla Número 2 Casandra Y la monta de Jeremy Croquebiel Siendo cuarto El número 7 Ninosca Y la monta de Jaime Gelaber Ahí tenemos a Ricardo